Yo veré, yo veré, la lluvia caer, yo veré, yo veré, la gente correr, yo veré, yo veré, la lluvia sin mar. Y yo veré, yo veré. Diga que mira Miranda, tus zapatos no son de tacón, nunca quedes solo la indecencia, de los que nunca piden perdón, de callar de coser tus historias, con puntos a favor. Mira que mira Miranda, tu deseo de la capacidad, de aquellos que un día lucharon por poder dar un paso atrás, no te creas que todo ha sentido, no hay que disimular. Y si te vas, te contarás bien de tu vida, tus problemas son malas y finas, para que un día puedas volver y volver. Cuando creas que todo ha cambiado, cuando todo queda en el pasado, Mira que mira Miranda, que mirando se llega a mirar, lo que mira es remira el mirado, al que mira remira la mar, por si aún no te has enterado, esto no va a remirar. Mira que mira Miranda, tu garganta no sabe levantar, tu locura ganando batallas, y ya mezclas tus garganta, no te rías de todo y de nada, no lo puedes soportar. Y si te vas, te contarás a la gente de tu vida, tus problemas son malas y finas, para que algún día puedas volver. Y volverás, cuando creas que todo ha cambiado, cuando todo queda en el pasado, y te sientas bien otra vez. Vamos a comernos el mundo, 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 vamos a comernos el mundo. Vamos a comernos el mundo, vamos a comernos el mundo. Vamos a comernos el mundo, vamos a comernos el mundo. Por si acaso el fracaso no nos deja volver No olvidemos la aventura del ayer Malviviendo el tiempo dejando de sentir Aquello por lo que estamos aquí Feliculeamos por no callar Comiendo carreteras sin parar a desayunar Una de carne, una de cartera Las historias que van a venir Para que romperas una cadena de esas que se ven de ti Muérdeme y ya verás que loco estoy sin la niña Muérdeme y ya verás que loco estoy sin la niña Muérdeme y ya verás que loco estoy sin la niña Quien la sigue, la consigue Y los nuestros suma y sigue Los tire con las tarpas de cartón Aire, aire, que vamos tarde Aquí nadie disimula Aire, aire, te contaré cuáles son mis dudas Trónica de una suerte, manufiada con el de la piel Que me llena los bolsillos de esperanza Muérdeme y ya verás que loco estoy sin la niña Muérdeme y ya verás que loco estoy sin la niña Muérdeme y ya verás que loco estoy sin la niña Tampoco será pa' tanto si resucito con cada espanto Tampoco será pa' tanto si yo lo aguanto Si yo lo aguanto Tampoco y luego tanto Y luego tanto y tanto y tanto Tampoco será pa' tanto si yo lo aguanto Vamos a comer en el mundo 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 Vamos a comer en el mundo